Mi mamá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Mi papá La pastilla ¿Dónde me habló tú? Paquete de... ¿Qué? Pasa para allá El platito ¿Dónde quieres que pase? Allá, cenar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mamá ¿Dónde está el platito? ¿Dónde está el platito? Mi mamá Mi mamá No se ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi coquita ¿Y las que le dimos? Mi tío ¿Las que le llevó? ¿Las que le dejó esto? ¡Ay! Pues papá, cuando vayan seguro, mañana viva Estamos preparando